El príncipe, Karim Abunaba, siempre está rodeado de la controversia, siempre está rodeado de la ilegalidad, de la falta de respeto a la República Dominicana y esta vez la dirección del Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAT, advirtió hoy que se va a aplicar las sanciones de lugar a la acción llevada a cabo por Karim Abunaba, quien el pasado domingo realizó un helicóptero en el Estadio Cibao de Santiago cuando se celebraba un partido entre las Águilas Ibaeña y los Tigres del Licey. El Estadio Cibao estaba repleto de fanáticos cuando el príncipe, Karim, hizo el aterrizaje de la aeronave. Es la segunda vez que lleva a cabo acciones de esa naturaleza, pues en enero pasado hizo una acción similar en la Liga de Béisbol Infantil de Estado de Quiqueya en Santo Domingo. De acuerdo a un informe dado a conocer por la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas del IDAC, el organismo nombró una comisión de técnicos que procederá a realizar las indagaciones del lugar y procederá a la aplicación de las sanciones correspondientes por la grave violación a las leyes que rigen la aviación dominicana. Es un hecho grave que una aeronave sea aterrizada en un lugar como lo del Estadio Cibao de Santiago sin tener la debida autorización de los organismos correspondientes. Esto dijo la IDAC, Rosy, y van a indagar quién estaba piloteando el helicóptero utilizado por Karim Abu Nava. Eso es una muestra de que en este país usted de repente hace lo que usted quiera si tiene dinero, porque si usted sigue la cuenta de Karim en Instagram, yo no la sigo, pero a veces sale en una clase de video, entro, acceso, a ver, y eso es lo que a él le gusta. Y mucha publicidad. Llama la atención. Es obvio que te salga en las redes sociales, porque él en las redes sociales tiene mucha publicidad, una cantidad enorme de pago por publicidad, y por eso es que te salen ahí las informaciones.